hola hola espero voy a buenos días aquí son las las 10 11 de la mañana no sé no me estufa no me deja no me permite ya las las este los números ya no se distinguen espero y voy a estar a ver si alguien se conecta bueno estamos si estés si no se cuenta personas como voy a publicar ahí mi vídeo quiero decir que estoy feliz estoy contenta acabo de preparar mi pasta para hacer buñuelos de viento y aquí ya ventajé con 24 o 5 como con 7 aquí está la figura ayer me compré el molde por lo me costó 12 dólares el molde lo más que tengo que estar pendiente aquí de mi estufa de mi aceite porque le aumenta mucho el aceite y se me estaba pasando lo caliente entonces eso me me dora de más mis mis buñuelos pero quiero quiero presumir es que miren están saliendo bien bonitos y el sabor el sabor de los niños yo yo sé hacer los buñuelos de rodilla y esta es la primera vez que yo estoy haciendo buñuelos de viento le puse todos los ingredientes que yo utilizo para hacer mis buñuelos de rodilla se los puse se los agregue solamente que esta pasta la hice aguada como yo he visto que varias youtuberas hacen sus pastas me di una idea dije ok entonces yo voy a utilizar los ingredientes que yo hago que yo utilizo para preparar mis buñuelos de rodilla voy a ver cómo me salen está en esta ocasión por primera vez en mi vida parezco chamaca porque estoy contenta estoy contenta porque mis buñuelos para hacer la primera vez salieron bien bonitos yo tengo muchas ganas porque está bien ella te escribí y viene navidad entonces te voy a tener visita en el nombre de dios para te escriben y yo quería presentarle a mis invitados está este los muñuelos quiero garantizarles que los ingredientes que yo le puse saben igualitos a los buñuelos de rodilla le puse mantequilla royal azúcar harina de todo uso dos huevos enteros y una yema le puse vainilla extracto de naranja de esta mantequilla sin sal le puse solamente una barrita fueron dos tazas de harina una cucharadita de roya un chorrito de extracto de naranja y unas dos aproximadamente unas dos de de vainilla aceite hice mi tecito de anís con canela y una estrella ok pero mil disculpas es que me estaba llamando mi hermana aquí tengo una tacita de 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 té hay hice un té con canela anís y anís de estrella nomás le puse una de anís de estrella y tres cucharadas de azúcar a mi pasta también le agregue leche en polvo porque con el tecito eso es solamente para que todos los ingredientes se integren y de sabor entonces por eso preferí ponerle la leche en polvo y aceite aquí quiero decirles ya ya descubrí cuál es el error por el cual se dice no se forman los los este los muñuelos yo porque me emocioné cuando estaba yo preparando este me emocioné de que me estaban saliendo bonitos y en la emoción no me di cuenta que no escurrí el aceite así como lo sacó ahorita del del este del aceite tiene uno que venir y escurrir el exceso de aceite aquí en la servilleta entonces lo lo pones en tu en tu pasta ahí por unos segundos nada más ahí se quedan con lo caliente del molde la pasta se va a pegar al molde unos segundos nada más lo sacamos y mire empieza a burbujear no sé si se me pasó de exceso de caliente pero ahorita lo voy a nivelar lo de ello en el 7 lo bajé al 4 pero miren qué bonito se despegó aquí voy a dejarlo unos segunditos más porque me cabe otro otro buñuelo perdón no veré que estaba lo que estaba este mal ahí está me ausente por mucho tiempo porque estén porque estaba yo una depresión muy fuerte para empezar los panes se me hacen difícil el pastel de tres leches pero voy a practicar cuando ya estaba yo por regresar a practicar empecé con citas médicas y anduve así como con dos meses de citas médicas en exámenes médicos pero ya está ya me voy a empezar a reintegrar en el nombre sea de dios más que nada con el permiso de dios aquí miren voy a escurrir aquí el exceso de aceite si me ve dice talía me ven me sienten me escuchan perdón es que me emocioné que por primera vez los muñuelos me están saliendo así sea la primer intento que algo y bendito mi dios están saliendo bonitos y el sabor ya los proveía me comí uno yo no debo de comer harinas pero lo probé y ese igualito el sabor de él de los muñuelos de rodilla tal vez me van a salir como unos 30 muñuelos con la cantidad de pasta que hice que utilicé nada más dos tazas de harina alcanzas hola delicias y más ramírez hola delicias muchas gracias por por este entrar en entrar a todas ustedes muchísimas gracias por estar en el en vivo en verdad me siento bien contenta porque ya extrañaba yo el sabor de los muñuelos pero me daba miedo a hacerlos porque comentaban que es muy difícil hacerlos y bueno porque ya empecé a mirar muchos este vídeos buscando la manera y bueno pues hay que intentar verdad porque si uno no no esté intenta las cosas así vamos a quedar toda la vida con el miedo así me pasó cuando por años yo quería aprender a manejar y el miedo no me lo permitía aquí cabe otro buñuelito miren aquí está mi buñuelo miren qué bonito está formadito este lo preferí dejarlos así de ese pareciera que está crudo pero no este está bien porque con lo caliente todavía se sigue cocinando miren este ya se me pasó se me pasaron como tres miren tiene ese colorcito más dorado aquí ya voy a sacar este voy a hacer este tal vez unas media taza de azúcar con una cucharadita de canela lo voy a mistear todo y ahí voy a bañar mis buñuelos unos así y otros los quiere mi marido con jarabe de maple pues como ven anímense yo soy este muy miedosa para para intentar hacer cosas pero eran más las ganas de hacer querer hacer buñuelos que tuve que superar este miedo pues no es nada que pague a pasar de que si te se destruye uno pues siguen intentando hasta que hasta que salen verdad y pues voy a hacer mis muestras voy a ver cuántas me salen y voy a promocionarlos a ver si me los compran y ahí vaya a cometer el error de aquí directo a la pasta no tenemos que escurrir el exceso de aceite porque si no este se me va a hacer un batidero ahí de de pasta no lo metan hasta el fondo nada más es así este casi al ras de la del molde como aquí ya se me está acabando mi pasta miren ahí va pegadito y al aceite como ven perdón eso no estoy viendo este ay que soledad sastra reyoso hola soledad muchas gracias soledad a adi rodríguez carina soledad sastra reyoso muchísimas gracias a todas ustedes en mi cuenta me cuando se desprendió pues miren entonces yo necesito buscar este ayudarme en mi economía porque el único que trabaja es mi esposo y voy a ver si si me este si me compran mis buñuelos en el nombre de dios más que nada con el permiso de dios verdad quiero conseguir este le voy a me voy a comunicar con claudia valdez porque quiero conseguir de de figuras como de bota de pino pino navideño una bota navideña así quiero conseguir de esos este figuras a mis nietos les encanta este tipo de postres y pues quiero consentirlos esta navidad me da un poco de tristeza porque mis otros nietos que están en mexico no les puedo deleitar pero ellos saben mis nietos que yo a todos los amo con con locura y que no hago ninguna distinción con ninguno muchísimas gracias soledad voy a seguir haciendo porque aquí tengo más pasta cuando cuando yo puse mi molde en el aceite y y lo metí a la pasta ahí se quedó toda la pasta se regó y se hizo un batidero lo que hice es volver a colar esa pasta en mí en mi colador y ya se le fueron los grumitos sino también lo regresa yo a la batidora a trabajar otra vez pero no esté pues se me hizo más fácil rápido esto perdón amigas es que estoy nerviosa de todos modos ahorita ya ya vi como hice este como me quedaron ahorita voy a no tengo nada que hacer en todo el día voy a ponerme a hacer mi pasta voy a hacer quiero hacer un montón para para este compartirle a mis a mi familia y promocionarlos a vender también rocío marrero tuve nada y con mantequilla saben muy ricos yo vengo a la bolsita con cinco buñuelos a 20 y se venden muy bien muchísimas gracias estás aquí en estados unidos o allá en méxico rocío marrero allá no había el comentario de carina que el lado de eeuu estás yo estoy aquí en sacramento california ok claro que así grace de de que leite silla como no son mil disculpas no sé cómo se pronuncia pero voy a darte la receta yo en ya en méxico tenia una fonda chiquita y en navidad este tenia yo que hacer este cajas cajas de buñuelos de de rodilla me compraban las las señoras del para sus hijos en las en las quermes en la escuela y pues si vendía yo bastante pero hay dios mío lo que es no no conocer de internet verdad porque este desde cuando yo hubiera hecho mi venta de buñuelos de viento es que si se mira un poco frío el aceite porque si lo sobrepasas de caliente se te arrebatan los buñuelos y se se quema muy feo entonces lo tengo ahorita en el número 4 prefiero así como ahorita que estoy platicando con ustedes me distraigo mucho entonces este para que no se me arrebaten lo tengo en ese número tal vez lo suba al 5 no puedo subirlo al 6 o al 7 porque se quema el aceite lo arrebata la pasta y se hace un desastre si así es tiene uno que tener cuidado con el con lo caliente del lo voy a aumentar un poquito pero no puedo exagerar porque este se me van a arrebatar y se me van a quemar y sinceramente la pasta está muy rica como para echar a perder bueno a ver como como memoria voy a memorizar la cantidad que le puse tamice dos tazas de harina tres cucharadas de azúcar una pizquita de sal una cucharadita de royal la vainilla al gusto que aproximadamente yo le puse dos cucharadas de vainilla una cucharadita de extracto de naranja dos huevos enteros y una yema o una taza de té de anís con canelita y anís de estrella todo eso lo puse a batir en en la batidora y después lo tamice para que no me quedara ningún grumito y aquí en el aceite si se me enfrió el aceite pero pero no me rajo ahorita se arregla esto quiero a compartirles que tengo mi mi canal de youtube y voy a subir esta receta a youtube por si me quieren seguir rosita de olivo neri les agradecería muchísimo sus likes o suscripciones digo si no es un abuso de confianza verdad yo con el corazón lo poquito que yo sé hacer yo se los comparto de corazón mira aquí ya se me está arrebatando ese este buñuelito aparte que esta estufa está rara no me gustan las estufas de luz yo quiero a mí me gustan las estufas de gas pero no me puedo poner exigente verdad tengo que levantar la cámara para que se distingue perdón no me había dado cuenta pues como ven amigas este anímense a prepararlos no es difícil yo pensaba que era una cosa así y estresante y no el sabor me encanta el sabor es igualito al sabor de desde los buñuelos que yo preparaba antes y tenemos mucho antojo pues yo ya está ya no voy a parar de ahí porque yo no puedo comer harinas pero mi familia no tienen la culpa verdad y muchísimas gracias de españa que hay martini mil disculpas no las estoy leyendo a todas hola hola pati del peña nancy gallego soledad hasta el tamizar dos cucharas dos tazas de harina tres cucharas de azúcar muchísimas gracias soledad hasta 3 ya lo mete un poquito más la lumbre aquí lo dejamos por unos segundos para que se adhiera a la pasta al molde y va al aceite quiero aprovechar aquí el tiempo para invitarlas que no se descuiden chéquense cada seis meses cada año las pruebas de cáncer de seno y de de service porque yo me lleve un buen susto ya me estaban diciendo que me iban a hacer las quimioterapias que me iban a hacer las biopsias que iba yo a perder mi cabello y pues mirando a judicita flos como como esta pobrecita pues yo le pido mucho a dios que que le de salud salud y este y que pronto se salga de esa enfermedad porque miren aquí ya se me arrebató ya el aceite se sobrepasó de caliente tengo que bajarle al cinco mínimo se me pasó de caliente y pues y pues yo mis oraciones tengo a judicita flos para que pronto salga de eso porque tiene sus niños es madre soltera y pues vamos a hacer una cadena de oración para ella para que pronto y para que le mande mucha fortaleza para que enfrente esa enfermedad como con ganas de salir adelante y perdón si mis palabras están mal dirigidas pero dios en mi corazón sabe que que yo deseo lo mejor para ella muchísimas gracias soledad voy a buscar y me voy a comunicar con ella si porque yo quiero hacer mis ventas estoy haciendo ventas de tamales al estilo jarocho y si me están gracias a dios ya me estoy promocionando más como ven amigas les gustó miren qué bonitos hierve el aceite y ahorita se empieza a desprender la pasta del molde me estaba yo pasando de caliente el aceite pero ya se está recuperando eso es cuestión de que sabes que si vas a hacer buñuelos es porque vas a estar aquí en la estufa por un buen rato pero se los garantizo están muy muy sabrosos o como se cura el molde lo único que yo hice ayer que lo compré lo vine a lavar porque lo venía yo en el camino lo venía yo calando tocándolo y todos mis dedos de pintura o de polvo no sé qué era entonces lo dejé ahí remojando y ahorita temprano lo que hice fue este poner a hervir agua y ahí lo dejé que herviera como por unos 20 minutos y así le apague la lumbre no lo saqué dejé que la misma agua se enfriara el molde se enfriara dentro del agua y este y ya lo lavé bien lavadito y este y ya estoy dicen que terminando de usarlo ya no lo debes de lavar pero a mí se me hace se me hace este como no higiénico entonces yo si lo voy a lavar y cuando lo vaya yo volver a ocupar voy a hacer la misma voy a volver a curarlo a poner a hervir agua y dejarlo ahí por unos 20 minutos y ahí dejarlo que se enfríe por sí solo y ya lo puedo volver a utilizar les garantizo sus buñuelos el sabor está muy sabroso da flojera que como que no hierve el aceite pero ya a la hora de poner el molde dentro ya este empieza a hervir y pues ya llevo algunos ahí son los primeros los primeros que yo hago en toda mi vida pero entonces dicen que la práctica es la que ayuda verdad entonces no me rajo si se me acaba la pasta voy a seguir haciendo más para invitar a mi familia que me compre a lo único que así no lo va a cobrar va a ser a mi hijo pero los demás si quieren que me compren verdad como ven es feo es surocero o no ustedes qué opinan aconsejenme porque quiero dicen que una mente que varias mentes piensan mejor que una verdad y aquí ya se me pegó la pasta al molde pero estoy hirviendo entonces ahorita se despega será que no le escurrí bien el aceite pero ahorita me voy a ayudar con esta ahora voy a dejar a ver vamos a experimentar qué pasa si se cocina y por sí solo en él en el molde va a llegar mi esposa encontrar con la sorpresa de que ya tiene sus puñuelos aquí estoy tratando de separar la pasta del molde y si no voy a tener que lavar el molde no quiero eso será que se me ha enfriado el aceite son puñuelos de viento no sé por qué sé por qué se llaman así pero es un postre así salen estos puñuelitos si tú gustas le puedes este decorar con chocolate derretido miel de maple o hacer una este una mezcla de azúcar con canela molida también los bañas así y quedan riquísimos esta pasta se me pegó al molde no tengo manera de me voy a conseguir un alambre galvanizado para poder voltear estos este estos puñuelitos bueno hay medio lo voy a salvar como que el aceite se se enfrió y lo tengo en el número 7 mi estufa está fallando ya es una estufa viejita pero ni cómo ponerme exigente ahorita la situación que estamos muchísimas gracias rocío ricio de la esposa ok tiene que estar bien caliente la mezcla sino está siempre se va a pegar esa es mi opinión y mi experiencia muchísimas gracias y arizama wico miren ese es el que se había el que se había pegado pero si como que se me apagó el aceite no se como que la parrilla no quiere trabajar miren es este que se pegó al molde lo voy a dejar ahí para que se caliente y ya tiene varios pedacitos ahí trocitos de buñuelo que en cuanto pueda yo le voy a dejar que se enfríe y voy a colar no están quemados pero igual muchas gracias soledad sastre ya lo estoy dejando que caliente más pero si es bien importante cuando lo sacamos del aceite aquí en el escurrirlo en la servilleta porque si no se hace un desastre en la pasta d d d d d Y ya está. Ajá, ajá. Ahora sí. Así sí baila mi hija con su hijo. Aquí en Estados Unidos, no sé cómo ven ustedes el precio. Yo pensaba dar a 10 dólares la docena. ¿Creen que esté barato o 15 dólares? ¿Qué me aconsejan? Sí, ahorita voy a agarrar un tenedor. Yerizama, aquí en Estados Unidos los das a ese precio. Voy a hacer la prueba. Me empecé a promocionar en Facebook con los tamales. Después, afortunadamente, como este edificio lo están remodelando, los mismos personas que vinieron a hacerle unos arreglos aquí a mi apartamento, vieron que aquí tengo todos mis utensilios, mi máquina industrial que me compré. Y me preguntaron que si yo hacía tamales. Y yo, sí, sí. Y ese señor hace eventos. Tiene un grupo de, como de alcohólicos anónimos. Y en sus reuniones, al final de su reunión, les invita tamales. Y entonces ya me hace pedidos cada 15 días. Pero me da tentación que se va a aburrir de tamales. Entonces voy a inventar otros. Hacer buñuelos o chiles o unos, este, ¿cómo se llaman hojaldres? Bolubanes, rellenos también. Pero no sé, no toda la gente conoce los bolubanes. Los bolubanes se hacen con pasta de hojaldre relleno. Lo puedes rellenar de, de pollo deshebrado con jitomate y cebolla. Eso es como para fiestas. La receta que nos compartió Azul Carvajal, de esos como canapés que hace relleno de, de un preparado que hace con crema, queso crema. Yo hice esos canapés y los llevé a una fiesta y les encantaron. El sabor le encantó a la gente. Y me pedían más. Entonces, aquí, este, este es el, la suerte que aquí a los americanos, todo este tipo de comidas dulces, ellos, este, les encanta, les gusta la comida picosa, pero los convences más con comidas así dulces. Sí, también, voy a hacer una torta de tamala, a ver cómo me sale. Ah, los, este, los bolubanes, sí, así tipo tamal, pero es una pasta de hojaldre. Eh, voy a, si Dios me permite, que un día que tenga tiempo libre mi esposo, que me ayude a hacer la masa de hojaldre y vamos a hacer un en vivo. Porque esa se necesita mucha fuerza, estar estirando la masa para doblarla, reposarla. Y, este, entonces, voy a necesitar ayuda de mi esposo porque tengo molestias en mi espalda. Y eso se debe de reposar, este, cada media hora en el, en lo frío, la pasta para que se preste a formarla. Es pasta de hojaldre para hacer los, los, los bolubanes. Si ustedes gustan saber que son bolubanes, eh, busquen, escriban así en YouTube, bolubanes estilo Veracruz. Yo soy de, de Veracruz y, este, ahí les va a salir muchas, muchas recetas de, de mi lindo Veracruz. Sí, yo a veces también para, este, para evitarme la preparación de la pasta de hojaldre, también compro ya la pasta hecha. Pero no es lo mismo a que, ¿cuánto te cuesta un paquete en el Sam's? Con lo que tú vas a pagar en el Sam's o cualquier otra tienda, el, con los mismos ingredientes que tú vas a hacer, te sale el doble o el triple. Y ahí lo tienes, lo puedes, la ventaja es que lo puedes congelar. Y este, y ya cuando se llega a alguna fiesta o una venta, ahí tienes la pasta a la mano. Nomás que sí, es trabajo, es laborioso. Ok, amigas, pues, este, aquí voy a, a dejar el, el video, pues, regárenme su like, si son tan amables de quererme ayudar, este, suscribiéndose a mi canal. Yo se los agradecería con el alma. La receta de estos millones lo voy a poner en, en YouTube, en mi canal. Sí, voy a hacer pronto una, este, un video de tamales. Lo tengo en YouTube, pero si quieren un en vivo en, este, lo podemos hacer. Hay una amiga que, americana, que quiere que le enseñe a hacer tamales. Y pues, yo, sí, de plano, no soy envidiosa. Si quieren aprender, yo les enseño. Muchas gracias, Josefina Montelongo. Pues, amigas, aquí las dejo. Muchísimas gracias por haber estado conmigo. Les regalo mil bendiciones. Y espero que tengan un hermoso día y unas fiestas muy agradables. Y vamos a estar en oración para todos los enfermitos, para todas las personas que, que vienen en camino, para acá, que no hay que hacer distensiones con ningún país. Que Dios da para todos. Yo soy mexicana y, este, me da tristeza ver cómo viene tanto niño de por allá tan lejos, huyendo de tantas carencias y de tanto violencia. Bueno, amigas, muchísimas gracias. Que Dios las acompañe. Tengan un excelente fin de semana y un fin de año hermoso. En lo que puedan, como Dios nos ayude, vamos a hacer nuestra cena, aunque sea humildemente, pero vamos a festejar con nuestra familia, que haya mucha oración, que haya mucha paz, para que se acabe tanta violencia. Muchísimas gracias a todas. Hasta pronto, bye. Miren, les voy a mostrar mi cara, pero estoy fea, eh. Yo estoy fea, ya vi el viejazo. Aquí estoy. Bueno, amigas, que Dios las bendiga. Hasta pronto. Hasta pronto.